La selva en vela, de Verónica Chamorro Un sonido aterrador rompió el silencio de la noche, como una montaña que se quiebra, como un árbol que cae ante el viento huracanado, como un trueno. Pero en la selva no había montaña quebrada, ni viento ni tormenta. —¿Y eso qué fue? —preguntó la luciérnaga, con su luz más temblorosa que de costumbre. —No fue ninguno de mis hijos, de eso estoy seguro. Todos saben que no se puede aullar a esta hora —afirmó el viejo mono carayá. —No sé qué fue, pero no suena a nada bueno —dijo la tortuga y se escondió dentro del caparazón. —Mamá, ¿será que se despertó la tierra de golpe? —preguntaron los carpinchos. Estaban tan preocupados que parecían pequeñas bolitas peludas acurrucadas unas contra otras. —No es posible, el agua está quieta, el suelo no tiembla, la tierra sigue dormida —respondió mamá carpincho, y ella sabía mucho de terremotos. —Para mí es un ogro —dijo el tucán, que adoraba las historias y soñaba con estar dentro de alguna. Otra vez, el sonido atemorizante como el de un mal sueño. Todos guardaron silencio. Por diez, por veinte, por treinta segundos. Ni el grillo se atrevió a hacer cri-cri, ni la araña emitió el frufru de sus agujas de tejer. Por un rato, el ruido más extraño le siguió el silencio más profundo, pero nada dura, y la quietud tampoco. —Seguro son cazadores —susurró el caimán, que tenía mucha pinta de feroz, pero era, en realidad, bastante asustadizo. —No seas papanata, los cazadores no se atreven a pisar la selva de noche. Esto es otra cosa —dijo la rana. —No es la tierra que se despierta, ni un árbol que se cae, ni es un río enojado, ni un trueno sin tormenta. Eso que escuchamos es un rugido, y viene del norte —dijo el puma, asomándose entre las plantas. Por primera vez, nadie huyó ante su presencia. El temor ante el ruido era mayor que el temor a sus colmillos. En caravana, partieron hacia el origen del misterio. Atravesaron la laguna, los matorrales, los árboles altos. Cada vez que escuchaban el doloroso rugido, apuraban el paso. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a despuntar, y el sonido era tan fuerte que tenían que taparse los oídos cada vez que atronaba, llegaron. Recostados sobre una piedra, con cara de estar muriendo de dolor, estaba el yaguareté, los ojos brillantes de temor, el pelo cubierto de rocío. Tenía una astilla en su pata, la delantera. —¿De verdad? ¿Todo este escándalo por una astilla de morondanga? —dijo el tucán, menos colorido que de costumbre a fuerza del cansancio. —¿Toda la noche caminando por esto? —se quejaron los pequeños carpinchos a la vez. —¡Ay, pero qué exagerado, hermano! —se burló el puma. —¡No saben cómo me duele la patita! —lloraba el yaguareté, que, a pura lágrima, había perdido todo rastro de ferocidad. Primero probó la yarará, pero no lograba atrapar la punta de la espina con su boca. Se le resbalaba. Y el yaguareté lloraba que lloraba. Luego intentó el tucán, pero apenas acercó su pico, el yaguareté escondió su pata, asustado. Por turnos lo intentaron todos. El mono carayá, que rápidamente perdió la paciencia y se puso a los gritos. El colibrí, que ni pudo acercarse porque las lágrimas del yaguareté le mojaban las alas. Dos carpinchos, tres loros y cinco papagayos. Ninguno consiguió que el yaguareté dejara la garra quieta para quitarle la minúscula astilla, que tanto pero tanto le dolía. Cuando todos estaban por rendir, las hormigas se apiadaron y, todas juntas, lo convencieron de dejar su enorme pata quieta. ¿Quiénes, si no las más pequeñas del grupo, podían sacar esa espinita de la garra, con delicadeza y la paciencia que el yaguareté necesitaba? Todas juntas con suavidad, tiraron y tiraron y tiraron, y la cruel astilla por fin salió. En dos segundos, mucho menos tiempo del que el yaguareté pasó penando y manteniendo a todos despiertos. Ahora sí, ya sin gritos, agotados por la travesía, todos los animales de la selva se propusieron volver a sus hogares y dormir el resto del día. Pero entonces, un grito atravesó la selva, como un millón de grillos tocando sus violines junto a un micrófono gigante, como el aullido de una manada entera de lobos que adoran la luna llena. Los animales se miraron, suspiraron y allá fueron, esta vez bajo el sol radiante, a recorrer otra vez la selva.